O que te quiero es de gotas, o que te quiero es de achoras Ahorita me achora y te manda a rodar, vamos a continuar Sigue imparable, calla con más fuerza La manda, ¿or ya estás? Juventud, una huella callada Siempre bacán, bacán, bacán La manda, familia, y para la buena sangre Chiquita tí, me quiero que comprendas Que ya no te quiero Que ya no te amo ¿Para qué vas a volver? Si no tienes sentimientos ¿Para qué vas a volver? Si solamente le gusta la plata Y donde estamos de obsesionados, los amigos de la vida moética Hoy quiero que comprendas Que yo ya no te quiero Hoy quiero que comprendas Que yo ya no te amo ¿Para qué vas a volver? Si no tienes sentimientos ¿Para qué volver a empezar? ¿Para qué, para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué vas a volver? Si no tienes sentimientos ¿Para qué volver a empezar? ¿Para qué, para qué? ¿Para qué? ¿Para qué, para qué? ¿Para qué, para qué? Vamos, amigos, también de Estación Sol 99.5 FM ¿Para qué, para qué? Para mis amigos de Catac, Recuay, Caraguas y Ungay Arriba El Callejón de Aguaitas y la zona Ya no con chucos y todas las vertientes Y nos vamos a guapiar Y de ahí nos vamos a bailar en la fiesta de De Guayapampa Tomándanos de la riquísima chichita Y para los bichos como yo Tomando mi xinguinito Sí o no Oye, qué perjala, la vamos a carcas Sí, 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 sí Baila con la rosa, baila con la rosa Así, 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 sí, 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 sí Y nos quedamos hasta las 5 de la mañana Hasta para tomar tiene que pedir permiso a sus esposas No puede ser, no puede ser Un rojito más pide permiso por ir al baño